Shalom, shalom mis amados Quiero invitarte a que juntos exaltemos el nombre de Abba Yahweh Que juntos le demos todo honor Preparemos nuestro corazón delante del Rey ¿Cuántos decimos amén? Primeramente Abba Yahweh te damos gracias porque tú has sido fiel Porque se cumplió tu Dabar, tu palabra Que en Shalom salimos Y en Shalom usted nos permitió regresar Abba Yahweh Te agradecemos porque usted nos ha dado el sustento Toda Rabah Pueblo tenemos mucho que agradecerle a Él Tenemos mucho por qué agradecerle Porque Él en su grande bondad En su grande rajamín Él ha sido fiel con cada uno de nosotros En esta laila, en esta noche Quiero invitarte A que le entregues tu corazón a Él Tus problemas Tu situación que estés pasando Que no está en tus manos Se la pongas delante del Rey Abba Yahweh tiene el control de todo pueblo Ten rajamín Ten rajamín Yahweh No hay nadie como tú, mi Rey Presentémonos delante del Rey, pueblo Presentémonos cada uno de nosotros Porque no hay nadie como Él Abba Yahweh Abba Yahweh Abba Yahweh Primeramente pidiéndote que usted nos perdone, que usted tenga rajamín, perdónenos Yahweh, si no hemos caminado como usted nos ha enseñado. Hoy venimos delante de usted por los méritos de nuestro amado Yahshua HaMashiach, hoy doblamos nuestras rodillas delante de usted, reconociendo que sin ti, sin usted nada somos Yahweh. Perdónenos Boreolam, perdónenos Yahweh, si no hablamos Tudabar. Perdónenos Yahweh, si no leímos Tudabar. Perdónenos Boreolam, perdónenos Yahweh, si no leímos Tudabar. Perdónenos Yahweh, si no leímos Tudabar. Por los méritos de Yahshua Y acepte nuestro corban delante de usted Sánela al enfermo, Yahweh, levante al caído Vivifíquenos por el volán No hay nadie como usted, Yahweh, Etzebaot Ruah, Jacob, desde Yahweh ven y desciende Díselo en mi corazón Dígale enfermo sano soy en el nombre de Yahweh Dígale pobre rico soy Dígale enfermo sano soy Dígale triste Libre soy por medio de Yahshua Él es el que levanta tu cabeza, pueblo Con los méritos de Yahshua Entremos en la presencia de Yahweh Y di conmigo Abba Yahweh yo te entrego mi corazón Di conmigo Abba yo te entrego mis problemas Renueva mi mente, restaura mi mente Mi corazón ayúdame a amarte En el nombre de nuestro amado Yahshua HaMashiach Amén Porque Él es Kadosh, pueblo Él es Kadosh Dice la Dabar de Abba Yahweh En Romanos 14, 11 Dice Abba Vivo yo, dice Yahweh Que ante mí se doblará toda rodilla Y toda lengua confesará Que su nombre es Yahweh Kadosh, Kadosh Y toda lengua confesará 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 Cados, cados, es Yahweh, cados, cados, es Yahweh, toda rodilla se doble ante Él, toda rodilla se doble ante Él, díselo. Cados, cados, es Yahweh, no hay nadie como tú. Cados, cados, es Yahweh, cados, cados, es Yahweh, toda rodilla se doble ante Él, toda rodilla se doble ante Él. Cados, 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 es Yahweh, cados, cados, es Yahweh, cados, cados, es Yahweh, cados, cados, es Yahweh. No hay nadie como tú, mi rey Cadus, cadus, es Yahweh Cadus, cadus, es Yahweh Toda rodilla se doble ante Él Toda rodilla se doble ante Él Hoy levanto mis manos a ti Y reconozco que sin ti yo nada soy Mi rey, mi salvador Te agradezco porque tú has sido bueno Cuando levanto mis manos Empiezo a bendecir Cuando levanto mis manos El nombre de Yahweh Cuando levanto mis manos Empiezo a bendecir Cuando levanto mis manos El nombre de Yahweh Él es el que sana, pueblo Él es el que te levanta Aún en la angustia invoqué a Yahweh Y Él me respondió No moriré No moriré Sino que yo viviré Y contaré las obras de Yahweh Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos en nombre de Yahweh, Aleluya, 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 cuando levanto mis manos, me empiezo a bendecir, cuando levanto mis manos, en nombre de Yahweh, cuandoatz, sheahweh, kados, kados, jeahweh, компании, kados, kados, sheahweh, kados, kados, jeahweh, kados, 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 sheahweh. Javuele Tiri lai 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 Tiri lai 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 No hay nadie como tú, mi rey Al sea todo el honor Al sea toda la exaltación Mi rey Hoy venimos delante de usted por el amor En el nombre de nuestro amado Yahshua Acepte nuestro corban delante de usted Porque usted ha sido bueno, mi rey Aumente nuestra imuna, nuestra fe Usted conoce la necesidad de su pueblo Escucha el clamor de su pueblo y a ver Pueblo, Él es el que sana Él es el que te levanta Él es el que te corona de favores y de bendiciones No hay nadie como tú, mi rey Reconocemos que sin usted nada somos Reconocemos que sin usted nada somos Usted ha sido fiel Ayúdenos a amarle con todo nuestro corazón Grandes son sus maravillas Perdónen nuestras faltas 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 Di conmigo, ayúdame a amarte con todo mi corazón Si estás pasando alguna dolencia, pueblo, dile, Abba, que te conforte tu alma, tu ser Que te dé shalom, si estás en cama, si estás enfermo, dile, Abba Por los méritos de Yahshua, bendita dar, bendita sangre de su cordero fiel, yo declaro que yo soy sano Si estás triste, dile, Abba, Yahweh Que te dé sinja alegría Abre tus labios y declara, Jalel, Tejilín, San Josael Y vendrá el gozo, porque Abba Es el que levanta tu cabeza Torre fuerte es el nombre, torre fuerte es el nombre de Yahweh Díselo, de Yahweh Toda rodilla se doble ante él Yo reconozco que sin ti nada soy A Él, a Él, a Él correrá el justo Y vida nueva a Él tendrá A Él, a Él, a Él correrá el justo Y vida nueva a Él tendrá A Él, a Él correrá el justo Él es quien perdona Él es el que sana Todas tus dolencias Amén, así es, ya fue Tú eres el que perdonas Tú eres el que sanas Tú eres el que confortas Nuestra alma, mi rey Él es quien perdona Él correrá el justo Y vida nueva a Él tendrá Él correrá el justo Y vida nueva a Él tendrá Él es quien perdona, Él es el que sana todas tus dolencias. Él es quien perdona, Él es el que sana todas tus dolencias. A Él correrá el justo, y vida nueva Él tendrá. Él es el que sana, Él es el que levanta. Habla, 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 en esta laida, en esta noche, que tu ruaj acudez esté con cada uno de nosotros. Hoy volvemos a ti, Yahweh. Tú eres nuestra salvación, Tú eres nuestro Yahshua, Yahweh es mi salvación. Hoy volvemos a ti, mi Rey. Venimos ante ti, díselo. Mostrados a tus pies, venimos ante ti. Mostrados a tus pies, Yahshua, vuelvo a ti. Satúrame de ti. Yeshua, vuelvo a ti. Satúrame de ti. Satúrame de ti. Oh, 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 oh. Satúrame de ti. Chavua, Haví, Haví, Haví. Chavua, Haví. Chavua, Haví. Abinurraje, Abinurraje, cambia de mi corazón mi rebelión Permíteme en estrellón acérdico, cambia de mi corazón mi rebelión Permíteme en estrellón acérdico Yahweh rajem, Yahweh rajem Abinurraje, 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 rajem, rajem, rajem Abinurraje, 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 rajem, rajem, rajem Abinurraje, abinurraje, cambia de mi corazón mi rebelión Permíteme en estrellón acérdico, déselo Cambia de mi corazón mi rebelión Permíteme en este yo acérdico Acérdico Yahweh, Rajem, Rajem, Abino Yahweh, Rajem, Rajem, Abino Yahweh, Rajem, Rajem, Abino Abino Yahweh, Coastal, Tymen, Grasem, Abino Abino Yahweh, Rajem, Rajem, Abino Jabino Yahweh, Rajem, Rajem, Abino Yahweh Abino Yahweh, Rajem, Rajem, Abino Yahweh Abino Yahweh, sin la pena Perdónalos, que enraja a mí, mi rey. Perdónalos, que enraja a mí, mi rey. Agradecela a Él, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Perdónalos, que enraja a mí, mi rey. Que todo ser que vive crea en ti y en verdad su nombre exaltará. Declaremos juntos. Perdónalos. 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 Yashua, ha-Mashiach, mi rey, Tú eres Yahweh. Yashua, ha-Mashiach, mi rey, Tú eres Yahweh. Yashua, ha-Mashiach, mi rey. Yashua, ha-Mashiach, mi rey, Tú eres Yahweh. Yashua, ha-Mashiach, mi rey. 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 Yahshua HaMashiach Mi Rey Tú eres Yahweh Aleluya Aleluya Al Rey Te agradecemos Yahweh Porque usted nos ha permitido Entrar en su presencia Y declaramos Que no hay nadie como usted Toda Rabá, muchas gracias por este momento, por este tiempo que usted nos ha permitido Exaltar su nombre Que por los méritos de Yahshua Usted acepte nuestro Corvá Nuestra ofrenda delante de usted Bendiga a todo su pueblo Abba Yahweh Quiero pedirle en esta Laila, en esta noche Que bendiga a todo su pueblo Que se cumpla su Dabar, como está escrito Dice Abba Yahweh pueblo, buscadme y viviréis Que busquemos su presencia Que busquemos su presencia Pueblo Declaramos Que siempre la Torah Este en nuestro corazón Abba Yahweh En esta Laila En esta Laila, en esta noche En esta Laila, en esta noche En esta Laila, en esta noche Te agradecemos porque usted ha sido bueno No tenemos como agradecerte Por todo lo que usted ha hecho con cada uno de nosotros Bendita Dan, bendita Sangre de ese Cordero Fiel Toda Rabá, mi Rey Por los méritos De nuestro amado Yahshua Jamashia Amén Amén Pueblo Que hermoso es estar delante de la presencia del Rey Toda Rabá Le agradecemos a Yahweh porque Él ha sido bueno Que se cumpla la palabra en cada uno de nosotros Que en Shalom nos acostaremos pueblo Y en Shalom nos levantaremos Que Abba Yahweh Que Abba Yahweh Este con cada uno de ustedes Que Abba Yahweh Derrame bendición Sobre cada uno de nosotros En el nombre de nuestro amado Yahshua Jamashia Amén Amén Gracias.